¡Es interminable la cola! Vamos por acá, vení. Claro, no pasa nadie por acá. ¡Ojo, papá! No pasa nadie. ¿A dónde vas? A Pelegrini y Sarmiento, a buscar los pasajeros de Córdoba. Ah, pero estás con la marcha. Sí, estamos con la marcha. Ah, y te metiste acá, en este... Es que no, andré a los de la policía, a los de mis pedazos de tránsito, nos desvieron para este lado. O sea, vos sos cordobés, trajiste un grupo de personas de Córdoba. ¿Cuándo los trajiste? Anoche salimos. Ah, vivieron en hotel. No, no, no. Salimos anoche de Córdoba y llegaron esta mañana acá. Ah, claro. Y los dejamos y ahora los estamos pasando. Vinieron a la manifestación. ¿De dónde son? ¿De qué marco? De Córdoba, Capita. No, pero ¿de qué sindicato? El de UPCN. ¿Y cuánto sale un micro de estos? ¿Doble cabina, doble piso, más o menos? Y aproximadamente 200... 230 mil pesos, 250 mil pesos. Ahora, 230 mil pesos la movida de ir, venir, traerlo, esperarlo y volver. Efectivamente. Entre 200 y 250 mil pesos. ¿Y quién te lo paga vos? El gremio. El gremio arregla con vos y te paga con el dueño de la empresa. ¿Y cuántos micros de estos marcharon? De Córdoba salimos aproximadamente cinco, más o menos. Un número, ¿eh? Sí. ¿Un numerito? Sí, los que vimos nosotros. Y si vienen de más lejos, vienen el día anterior, me contaban los muchachos de Santiago del Estero, hicieron noche acá. Mira, la verdad es que no sé por qué no me cruce con... Ah, no, sí, sí, cruce de Santiago del Estero. Pero no sé si han venido para hacer la noche. Pero sí que vienen muchos, ómnibus de allá sí, vienen muchos. Bueno, o sea que ahora ya pegás la vuelta. Ya pegamos la vuelta. ¿Y te la bancás tanto tiempo, parles despiertos? Sí, somos dos. ¿Se van turnando? Sí, uno duerme y el otro maneja y así sucesivamente. Igual les conviene en estas jornadas, porque 230 mil pesos es una buena plata. No, pero eso cobra la empresa, ¿no? Nosotros... Claro, vos cobras el sueldo de siempre. Nosotros cobramos el sueldo, sí, tal cual. Eso es lo que... Lo que pagan el viaje. Claro. ¿Conocías a Buenos Aires? Sí, sí, venimos siempre. ¿Trabajás por acá? Sí, trabajamos más acá que en Córdoba. Igual esta es la imagen de Buenos Aires, la que más describe a Buenos Aires es esta. Quédate tranquilo que no te perdiste nada. 230 mil pesos, Pepe, ¿escuchaste? Un palito 150 mil, los cinco micro. Un palito 150. ¿Qué tal? O sea, solo los que vienen de Córdoba. Yo me encontré con los muchachos que venían de Santiago del Estero, hicieron noche acá, porque el viaje es más largo. Entonces, salieron ayer y durmieron acá, les pagaron a todos el hotel, a todos los del sindicato de Santiago del Estero, pasaron la noche acá y hoy hicieron la marcha y se vuelven hoy a la noche. O sea que... Estallaron la bocina, no se te escucha casi, es impresionante. Imposible, imposible. Pero es que mirá, mirá lo que es esto, los autos no se mueven, no se mueven. Paso de hombre. Por eso, recién cuando Ale Ramos dijo, la mejor es salir a caminar, es verdad, ¿eh? Absolutamente. ¿Qué pasa acá? Imposible, con el mate, con el mate.